He visto una ciudad que es una morgue De Cristos con monedas en sus bocas Que esperan con sus números y nombre Una resurrección que no les toca Un astillero gris de fabricantes De barcos encallados en rincones Planificando formas elegantes De no dejar volar a los aviones Nadie jamás despega nunca de este barrio Porque la ley, la ley de Newton lo samplana Nadie jamás se puede ir del vecindario Hasta que al fin se empuran todas sus manzanas Aguran y predican el fracaso Y tienen su alegría en cautiverio Esperan que se mueran los payasos Así van a reírse al cementerio Bajando parolitos con ondazos Tirando las cometas en las vías Comiéndose entre sí piernas y brazos En una sacrosanta eucaristía Nadie jamás despega nunca de este barrio Porque la ley, la ley de Newton lo samplana Nadie jamás se puede ir del vecindario Hasta que al fin se empuran todas sus manzanas Nadie jamás despega nunca de este barrio Nadie jamás despega nunca de este barrio La ley de Newton lo samplana Nadie jamás despega nunca de este barrio 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 Gracias por ver el video.